Transitar por esta vía es prácticamente una hazaña, problemática que es calificada como preocupante por agricultores. Son millonarias, son millonarias, aunque uno no tiene un estimado global, pero aquí cada agricultor hay época que pierde mucho. Maní, batata, arroz, habichuela, yuca y plátano son algunos de los productos agrícolas que se cosechan en el distrito municipal de Sabana Larga. Comendador Provincia Elías Piña. Práctica que según agricultores está a punto de desaparecer, producto del mal estado que registra su principal vía de acceso. Los productos que cosechamos aquí se nos pierden a veces por falta de acceso a la transportación. Ahora está seco, ahora no trafica más o menos, pero cuando aquí está lloviendo, esto es una cosa increíble. Es por esto que solicitan al gobierno el arreglo de 22 kilómetros de carretera. El auxilio del gobierno para que esta comunidad se pueda desarrollar. Dicen esperar que sus reclamos sean escuchados. Lispecaro, Noticias Telemicro.